Ok, ¿cómo capturar pantalla en juegos? Aquí está. ¿24 minutos? ¿Cómo van a ser 24 minutos? ¡Oh, wow! Mejor lo adelanto. ¡Oh, wow! ¡Hey, chicos! Bienvenidos, soy Rodigiri, y este es mi canal de gaming, el mejor lugar para tips técnicos de gaming en este mundo acelerado. Quisiera agradecer a todos ustedes por ser parte de mi comunidad. ¡Ay, sí! Me da igual, me da igual. A ver. Pero primero, les agradezco... Bien, vamos a lo que vinieron aquí. Cómo hacer captura de pantalla en juegos. ¡Ay, por fin! Lo que me recuerda a una divertida anécdota. Verán, el otro día, estaba en casa de mi novia y sucedió algo inesperado, pero muy chistoso. Descriptores, ¡qué locura increíble cómo lo logramos! ¡Ay, ya! ¡Cállate, por favor! Especialmente, ¡pum! Chicos, cuando comencé este canal, hace 10 años jamás se me habría ocurrido llegar... ¿Podrías darme ya la solución? De hecho, tambores, voy a comenzar un canal... ¡Ay, por favor! Dime cómo hacer las malditas capturas. Bien, chicos. Están aquí para aprender cómo hacer capturas al canal. ¡Ay, al fin! Ya, idiota. Dime cómo hacer las capturas en los juegos. ¡¿Cómo lo hago?! ¡¿Cómo hago las capturas?! ¡Me di cuenta de que esto es realmente posible! ¡Maldita sea! ¡Dime cómo hacer la maldita captura! ¡Un relato cómico del otro día! ¡Estaba esperando la cafetería! ¡Te odio! ¡Y muchos están luchando! ¡Muy bien, chicos! Para hacer una captura, solo tienen que presionar imprimir pantalla. ¡Nos vemos en el próximo... ¡Ya! ¡¿Eso era todo lo que ibas a decirme?! ¡En este alocado mundo que va muy rápido! ¡Naaaaaah! ¡Hey, chicos! Gracias por ver esto. Si quieren ver más videos de Viva la Dirt en Español, tips de gaming en video y todo lo que publicamos, no olviden revisar los videos a la izquierda, darle al botón de like, suscribirse y tocar la campana. ¡Sí!